En las primarias, los francotiradores le celebran el cumpleaños a la gobernadora de una forma muy peculiar. Jaime Grenzi sienta en su silla caliente al productor musical Guillermo Torres del Grupo Caos. Y ahora los dejo con el único animador que se hizo las pruebas del COVID y también las del embarazo, Héctor Marcado. ¡Qué bien! Oye, la verdad que esto de salir del clóset como que les relaja a uno. Cierto, me siento como relax, como desinhibido, vamos a decir. Bueno, déjenme decirle una cosa, amigos. Esto, yo no sé, sale otro candidato sorpresa. Otro más. Yo tenía Kenji West, salió ahora Paris Hilton y ahora en Puerto Rico sale otro candidato sorpresa, pero para la alcaldía de Tobalta. Se trata nada más y nada menos que de Pedro Aníbal. Ustedes se acaban... No, mire, ese no es, ese no es. Ese es Alex, ese es mi padre, ese no es. Pedro Aníbal es el que ustedes escuchaban vendiendo pastillas, diciendo, yo soy Pedro Aníbal y ya tú me conoces. Me parece que ese hombre se ha estado preparando toda la vida para esa posición. Y me imagino que ahora estará ofreciendo pastillas para bajar de peso, difusión eréctil y todo el mundo en Tobalta contento con ese hombre. Claro, él ya me advirtió que esto es solamente para las primeras mil personas que vayan a votar. Que lo llamen ahora. Este país es un vacilón, la verdad que este país es un vacilón. A mí me gusta, porque la actitud es chula. ¿Cuál tú quieres? ¿Te imaginas? Yo soy Pedro Aníbal y ya tú me conoces. Las primeras mil personas que pasan por aquí a votar se llevan el bote para bajar de peso o para el líbido sexual. ¿Cuál tú quieres que te mande a buscar? Adiós. ¿Qué vas a ocultar? ¿Cuál tú quieres que te mande a buscar? ¿La de la líbido sexual o quieres que te mande a buscar para bajar de peso? Yo creo que la de la cuestión mensual está buena, fíjate. Bueno, pues mañana Pedro Aníbal va a estar visitándonos. Ya sabes, traerle ayuda para Funky. Y ya tú lo conoces. No hace falta. Ya tú me conoces. Ya tú me conoces. Es un poco más serio. Esto del transporte marítimo. Pero ¿y qué es lo que está pasando en este país? Miren ahí lo que se formó un arroz con mango ayer. Todo el mundo pegado. Y se lo está diciendo todo el mundo que no se pueden pegar la gente. Que no se puede ver. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que nos vamos a fastidiar. Yo a veces he pensado que por eso Trump tiene razón. Se está disparando. Se está disparando cualquiera y la gente es tan molesta. Tanto es así que el rapero soltó el micrófono. Drop the mic. Y se puso la bata de médico. Y fue a cumplir con su juramento de Hipócrates. Y ustedes lo tienen aquí. Míralo ahí. Y ustedes sí que ya lo conocen. ¡Oh! ¡Sinzuela! Oye. ¿Pickay Sinsuela? Yo le he visto contigo. A veces tiene música. Yo he visto Sandunga. Y he visto una que se llama ¿Cuál es el plan? Que es esta salvaje con Bad Bunny. Esta salvaje. Pero mírala ahí. Imagínense ustedes el doctor entrando a la sala de recovery. Con ese peinado en forma de coronavirus. Con ese flow. No, no. Definitivamente. A mí me gusta el tipo. Yo creo que el tipo está hablando seriamente al médico. Y dijo que esto no es chiste. Ahora se acaba de morir una niñita de 13 años en Puerto Rico, señores. No me digas eso. De gente fastidiaria. Y precisamente se pudo confirmar la teoría de que la gente no está siguiendo las instrucciones. Porque ayer miren lo que pasó en la protesta. A donde Doña Wanda. Frente a Fortaleza. Miren lo que había gente que tienen el virus. Que están afectados. Que tienen el COVID. Óigame. Esto no se... Esto hay que pararlo ya. Esto hay que pararlo. Esto no se puede. Porque están jugando con la vida. Posiblemente ellos están bien y aguantan. Pero se le pega una señora. Se lo pasa a su hijo. Se muere. Uno es culpable de eso. Y miren. Usted lo que tiene es que esperar el momento. Porque cuando ya este hombre se hizo la prueba. Y le dieron el resultado de que era negativo. Miren cómo se puso. Así es que tenemos que esperar con tiempo. El ser cuerpo. Se lo dieron la prueba. Y miren cómo se puso. Es que la gente se pone contenta. Oye. Y estoy bien. Y ese está rodeado de gente que tienen todos COVID. Mira cómo está. Por eso. Por eso. Que no tienen conciencia. Dicen. Yo no tengo. Pero si los demás tienen. Estoy fastidiado. No, no. Eso está mal. Eso está mal. Bueno, señoras y señores. Ellos están debidamente posicionados en sus respectivas áreas. Disponibles para hacer lo que tengan que hacer. Y que su mensaje llegue claro. Ellos están aquí. Se les conoce en el bajo mundo como. Este segmento extraído a ustedes por Power Solar. Los francotiradores. Wow. Los francotiradores. Hoy me dicen que el presidente y CEO y gerente general y hombre ancla, Ray Cruz, no puede estar con nosotros. Tiene problemas. Tiene problemas o situaciones que tiene que resolver en el día de hoy. Y esperemos que todo esté bien. Mientras tanto, está la abogada motorizada. Que esa no le hace falta. Nada más que le demos un poquito de cuenta y está lista para atacar a la menor provocación. Rosana, ¿cómo estás? Estoy muy contenta. Muy buenas noches. Y me imagino que Ray no puede comparecer al programa porque está en el cumpleaños de Wanda Vaz. No, no creo. No creo. Ya empezó la licenciada. Yo no lo creo tan favorecedor de la gobernadora. Pero de todas formas, del movimiento estadista está Dan Santiago. Dan, ¿cómo estás? Mariano, saludos a los compañeros. También contentos porque estamos celebrando el cumpleaños de la gobernadora y estamos aquí. No, yo sé. Bueno, el popular se huyó. Yo no sé si era Macheta el que le tocaba hoy. Sí. A ver quién. José Cruz está tratando de conectarse. Mientras se trata de conectar. La pregunta es la siguiente. El país, estamos viendo que hay un caos. La gobernadora estaba de cumpleaños y tiene derecho más que celebrarlo. Estaba con Peter Brown y está relajada, está tranquila. La pregunta es, ¿el país está de celebración? Dante, hago esa pregunta a ti. ¿El país tiene razones para estar de celebración desde tu punto muy particular de vista? Mira, esto no podemos mezclar una cosa con la otra. Es el cumpleaños de la gobernadora, como tiene todo el mundo un cumpleaños y ella tiene el total derecho a celebrar. Siempre, ¿verdad? Separando una cosa de la otra. Está también, sigue siendo la gobernadora y sigue atendiendo los problemas que tiene Puerto Rico, la pandemia, los temblores, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que ella no pueda celebrar su cumpleaños. Bueno, déjeme ir directamente a donde la abogada motorizada. La pregunta es la misma. No irrespectivo del cumpleaños de la gobernadora al cual le deseamos que haya pasado un día espectacular. Eso no sería el issue. No seríamos tan mezquinos. La pregunta es la siguiente. ¿Puerto Rico tiene motivos para estar celebrando? ¿Hay algún logro que estemos viendo, o ya bien si en la ruta electoral o en la ruta de gobierno, en la recuperación económica, en el término del COVID? ¿Puerto Rico tiene alguna razón para celebrar abogada? Pues yo quiero decir que no. Que no, el pueblo está en un desasosiego. Eso es lo que uno siente en la calle. Por ejemplo, hace muy pocas horas el Tribunal Supremo de Puerto Rico acaba de resolver que no va a atender la petición de la reapertura que está haciendo un grupo civil para los comedores escolares. Precisamente por la situación de la pandemia y las personas que no han podido tener acceso a recibir el desempleo, el DUA o el PUA. Y una campaña, ¿verdad?, de concienciación, de colaboración ante la hambruna que sí existe en bolsillos pobres de Puerto Rico. Por otra parte, también tú tienes de que Puerto Rico tiene, en el día de hoy se enteró que tanto el secretario de la Gobernación de Puerto Rico, el señor Antonio Pavón, tiene un referido ante el FEI como el que tiene la gobernadora, pero la gobernadora hoy tiene tres porque también está siendo investigada por la prueba, por las compras de las pruebas del COVID-19. Y eso nos enteramos en el día de hoy. Así que estamos hablando de un tercer referido. Encima de eso, el tema candente que hay para unas primarias que quedan ya en menos de 31 días. Por el otro lado, tienes también a más de 250.000 personas que no han recibido el beneficio del desempleo. Por otro lado, tú tienes la incertidumbre de los padres que no saben cómo va a ser el protocolo o si están ya decididos a enviar nuevamente a sus hijos a las escuelas en agosto. Tenemos quiebra de muchas industrias privadas en Puerto Rico que no tienen planes. Las pymes están literalmente aniquilándose. Así que a mí me parece que no, que Puerto Rico no tiene nada que celebrar. Déjame ir a donde el amigo José Cruz, que ya se conectó. José, tú eres director de comunicaciones del Partido Popular Democrático. Yo me imagino que ustedes ya tienen que estar planificando los jefes de gabinete y todo una vez que decidan porque el partido nuevo progresista, el partido de gobierno, se las ha puesto en bandeja de plata. Casi ningún partido ha revalidado inmediatamente después de que termina los cuatro años. Y si ustedes pierden estas elecciones, yo no sé cómo sería porque está la gobernadora posiblemente en su punto más frágil. Bueno, bueno, Héctor, buenas noches a la licenciada, buenas noches a ti, a todos los televidentes. Definitivamente tengo que coincidir con ella, el país no está para celebrar. Y yo creo que no está para celebrar en muchos renglones, incluyendo el renglón político de lo que está sucediendo en torno a la figura de la gobernadora. El ataque a una de las instituciones, el desprestigio de una de las instituciones más importantes que es el Departamento de Justicia, más allá de los referidos que se puedan hacer y la temática que puedas tú escuchar si son ataques políticos, si no son ataques políticos. Estamos hablando del Departamento de Justicia. Estamos hablando de un departamento que se supone que el país tenga la confianza en los procesos de cada una de las cosas que ese departamento tiene que atender. Así que en ese sentido el país no está por celebrar. Y sobre el tema de la adjudicación de las elecciones, todavía falta mucho tiempo para que se dé ese hecho. Todavía tenemos que ir a una primaria en los dos partidos para la principal posición electiva en este país, que es para la gobernación. Así que todavía hay un tiempo razonable para escuchar propuestas, para escuchar lo que se tiene que hacer en el país para salir solamente de esta situación del COVID que ahora mismo está preocupándonos de manera increíble. Hoy la ironía en este país es que los sectores que estuvieron hace un mes presionando para que se abriera y se reabriera, ahora están levantando las manos con la preocupación de toda esta situación que se está convirtiendo nuevamente en algo que no está en control por parte del gobierno. Hoy el secretario de Salud admitió que el 30 de abril había el doble de personas hospitalizadas en este hospital y el país no se enteró. Ustedes allá en la Florida, estos, ustedes están viendo como ya hospitales están colapsando y están enviando información diciéndole a la ciudadanía que no tengan espacio tan siquiera en la sala de emergencia para atender a los pacientes. Eso es horrible. Gracias. 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 Bueno, Marcano, yo creo que hay que verlo esto desde una perspectiva como siempre hemos mirado el asunto político en Puerto Rico, esto siempre ha sucedido, sin embargo, toda persona que está siendo investigada tiene una presunción de inocencia. Los referidos están por verse casualmente, las personas que han sido referidas han sido todos los que están, muchos de ellos, la mayoría apoyando a la gobernadora Wanda Vázquez en su reelección. Así que eso está por verse, solamente han salido las cartas de la Secretaría de Justicia a hacer esos referidos al FEI, ahora le toca al panel del FEI decidir si en efecto van a someter cargos, encuentran causas para someter cargos y eso está por verse. Entonces, lamentablemente tenemos una faena política, tenemos una primaria a un mes, hoy los candidatos del Partido Popular a la gobernación van a presentar lo que ellos entienden que debe suceder en Puerto Rico, el pueblo debe escuchar para ver si realmente queremos regresar al pasado o queremos una nueva alternativa para seguir progresando hacia el futuro. Abogada Rosana Soto Aguilar, le pregunto, ya inclusive hasta Jay Gould, Jennifer González está pidiendo que tienen que revisar la conducta de la licenciada Wanda Vázquez, la gobernadora de Puerto Rico, ahora está referido al FEI Evelyn Vázquez. ¿Usted ve luz al final del camino con su experiencia como abogada, como mujer sensata, trabajadora? ¿Usted ve luz al final del camino y curiosamente son dos mujeres que están en entredicho? Pues antes que todo quiero decir que sí, sí yo veo luz al final del camino, pero yo quiero traer al ruedo de la discusión lo siguiente, existen diferentes mecanismos que se pueden aplicar en este momento para dirimir esta controversia. Si nos vamos al reglamento del Partido Nuevo Progresista, al artículo número 87, que es el proceso para descalificar aspirantes y candidatos, usted se puede ir al inciso número 4 y dice que si hay actividades de conducta moral o que ponen la conducta moral del aspirante o el candidato, es causa suficiente para una descalificación. Así que quedaría en las manos de Tomás Rivera Chatz hacer lo que se llama una convocatoria al directorio para en una asamblea plenaria determinar si se va a descalificar o no la candidatura de Wanda Vázquez por conducta no moral, no moral. Yo no estoy adjudicando aquí si hay culpabilidad o no, erradicación, una cuestión de ética, de moral, que claramente rayan lo absurdo de que alguien venga a decir que no es inmoral lo que está ocurriendo, que tú tengas un gobernador no electo con tres referidos al FEI. Eso es de entrada. Otra alternativa que se tiene es por parte de los elementos para poder terminar. Licenciada, licenciada, perdóname que la interrumpa, licenciada. Déjame decir una sola cosita. Lo que quiero decir es lo siguiente. Yo creo que el país no tiene tiempo para todo esto. Yo creo que nosotros deberíamos de alguna manera llegar a un punto donde nosotros podamos agarrar y de alguna forma podamos traer cordura a este proceso. Porque, sinceramente, las peleas, los entredichos, la gente que tiene sus teorías, todo el mundo tiene algo que decir. Pero, sin embargo, gente sigue muriendo todos los días. La gobernadora está de cumpleaños. Es que está chévere, está bien, cumplió años, qué bueno. Pero yo lo que quiero decir es que la situación está como que bien terrible en el país. Y yo escucho a todos los que analizan diciendo diferentes, teniendo diferentes vertientes, siempre discutiendo, pero nunca, nunca, poniéndose de acuerdo todos para hacer un solo movimiento, quizás en este momento, entre todos los partidos, para echar este país adelante. Yo creo que todo el mundo debería dejar de cambiar y empezar a dialogar y a ponerse de acuerdo. La gobernadora de pronto tiene que volver a su plago original, que es atender sus asuntos, pero dejar el gobierno, como ella dijo al principio, que terminar su término y entregarle esto a otras personas. Porque yo no sé si... José, le pregunto, José, ¿usted cree que podemos tener los ciudadanos de Puerto Rico que van a emitir un voto prontamente? ¿Van a encontrar en el Partido Popular Democrático las soluciones a los problemas tan cruciales cuando han tenido muchas ocasiones para hacerlo? ¿Usted cree que en esta entrebatia, Carmen Yulín o Charlie, Puerto Rico está listo para un partido popular dirigido para alguno de ellos para cambiar realmente la ruta, vamos a decir, perdedora o hostil o agonizante del gobierno? Yo creo que minimizar el asunto de lo que le está pasando a la gobernadora con meramente decir que es un asunto político partidista, porque es bien deprimente, no es bien triste poder escuchar una cosa como esa. Sobre las alternativas, definitivamente hoy vamos a tener la primera oportunidad de ver las propuestas de los candidatos del Partido Popular Democrático ante una situación totalmente adversa para cualquiera, no solamente para el Partido Popular Democrático, para cualquier persona que aspira a la gobernación del país. Un país en quiebra, un país con una junta que administra el presupuesto de este país, un país que ha venido de maría, terremotos, huracanes, que las respuestas del gobierno no han sido responsables. Así que yo creo que todos se concentran en qué propuestas dentro de nuestra realidad. Y hago recalco de la palabra realidad. O sea, no podemos venir con un catálogo de promesas que no se pueden cumplir. Y eso le va el sello a todo el mundo, a todas las personas que aspiran a un puesto político, a todas las personas que tienen el compromiso de servirle al país a través de un puesto electoral, de una decisión electoral, tienen que venir con una sola idea. Y coincido con yo, Frankie, con... Con Frankie, con... Con Fonky. Con Fonky. Sí, con Fonky. Dios mío. Fonky y yo. En que definitivamente el país no aguanta más. Voy a hablar con Pedro Aníbal para que le traiga unas pastillitas, José. Marcaron, marcaron. Lo que hay que hacer es residenciar a Wanda Vásquez de una vez y por todas y que Johnny Méndez se deje de changuerías y con vos con una investigación. Hay que aclarar un asunto. Se acabó el evento. Dale, doylo por tuya para que usted tenga la última palabra. Es que hay que aclarar un asunto. La última palabra. El inciso 4 que está hablando la compañera licenciada del reglamento del Partido Nuevo dice que una persona tiene que ser convicta de un delito. Eso lo dice el inciso 4. Váyanle a los compañeros. Eso lo dice el inciso 1, no lo dice el 4. No, no, no. Usted no ha leído bien el artículo 87. Ahora bien. No, no, no. Ahora bien. El compañero del Partido Popular... Que te has acabado de equivocar. El compañero del Partido Popular dice que hoy vamos a escuchar las propuestas de los candidatos, pero es que tenemos ante nosotros un plebiscito del 3 de noviembre donde los compañeros del Partido Popular están... Claro que sí. ¿De dónde van a salir los fondos? ¿De dónde van a salir los fondos para atender los desastres que hemos tenido en Puerto Puerto Rico, que han venido del gobierno federal y ustedes, los populares, quieren la independencia para Puerto Rico? Por mi madre que yo estoy intentando poder llegar a un punto. Que le expliquen los populares de dónde van a salir los fondos para atender los desastres por Puerto Rico. Por motivos del tiempo. Gracias a José, gracias a Adán, gracias licenciada por habernos acompañado. ¡Happy Birthday! ¡Happy Birthday! ¡Fantos ID! Yo tengo que ir a una pausa, regresamos en breve. ¡Muché con Héctor Marcano! ¡Que comienza la fiesta! ¡Epa! Juntos, venceremos. Nuestro espíritu nos mantiene unidos y nos recuerda que somos uno. Estamos contigo y te apoyamos con el programa de beneficios Responde, diseñado exclusivamente para ayudarte. Visítanos y conoce más detalles. Juntos, adelante. Con más de 40 años prestando servicios de salud a la comunidad, el Hospital Metropolitano de San Juan ofrece salas de emergencias independientes para adultos y pediátricos, unidad de pediatría con cuartos privados, centro de imágenes, unidad de diálisis, sala de operaciones con la más avanzada tecnología, el más moderno y avanzado centro de servicios de prevención de salud para la mujer, entre una amplia gama de servicios que tenemos para ti y los tuyos. En el Hospital Metropolitano estamos comprometidos con tu salud. Un gladiador es Determinación Persistencia Creatividad Talento Disciplina Disciplina Liderazgo Por tuyo Ven y demuestra El gladiador en ti Atlantic University College Bienvenidos a Guaynabo Radiology, el centro de imágenes del Professional Hospital en Guaynabo, localizado en la Avenida Las Cumbres con todos los servicios de CT y MRI. Nuestro nuevo MRI es único en Puerto Rico con tecnología doble gradiente para un estudio más rápido y de mejor calidad. Para más información puedes llamarnos al 787-740-8787 extensión 1076 o también puedes visitar nuestra página web www.guaynabo-radiology.com Ahora el evento de moda más importante de Puerto Rico llega a tu hogar. San Juan Moda Conoce las nuevas colecciones de los diseñadores más reconocidos Disfruta de las mejores pasarelas, modelos y tendencias San Juan Moda San Juan Moda A mí me resulta excitante saber de ustedes a través de las redes cosas buenas, cosas malas, regulares, pero me gusta su participación. Y ahí está la líder en todo eso, la capitana, Dimari Castro. Dimari, cuéntame, ¿qué hay para las redes hoy? ¡Aquí ando, Marc! Mira, primero que todo quiero aprovechar para agradecer a toda esa gente que esta semana se ha desbordado participando en las encuestas, señores. Estamos hablando de más de seis mil y pico de personas todos los días ahí comentando, así es que gracias. Y precisamente la encuesta de hoy dice, mira, así, ¿quién debería ir para Washington? Sí, Aníbal Acevedo Vila o Jennifer González. Y esto, señores, va así, porque esta encuesta empezó hace dos horas, vamos a ver por aquí, 11% para Aníbal Acevedo Vila y 89% para Jennifer González. Así es que ustedes manténgase votando que más ahorita yo voy a decir cómo va la cosa, ¿ok? Y recuerden que estamos en vivo a través de Mega TV, Facebook Live y, señores, YouTube Live. ¿Pasa contigo, Marc? Bueno, interesante. Le quiero preguntar a mi invitado de lujo, un conocido abogado corporativo, ha sido candidato, ha sido senador. Es una persona que tengo mucha estima por él, le tengo mucho cariño. Lo tengo hoy de invitado de lujo, el licenciado Roberto Prat. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer estar contigo nuevamente, Héctor, y mucho éxito en esta nueva plataforma informativa para el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, Roberto. Bueno, ya tuviste la encuesta. ¿Por quién tú vas a votar? ¿Puedes votar ahora por Aníbal o por Jennifer González? Bueno, tú sabes que yo soy popular y yo voy a votar íntegro por el Partido Popular. Ah, bueno, uno puede cruzar líneas de partido. Pero yo soy estadolibrista, creo en los postulados del Partido Popular y he estado muy activo en él durante toda mi vida profesional y adulta. Y yo voy a ayudar a los candidatos del Partido Popular a que ayuden a reformar a Puerto Rico, que se encuentre en uno de los peores momentos en su historia social, política y económica. Oiga, mi querido amigo Roberto Prat, yo lo considero usted un tipo inteligente, elegante, disciplinado, una persona realmente profesional. Dios lo vino a ver cuando lo sacó usted de esa cuestión de su insistencia en ser gobernador de Puerto Rico, porque todos los que se han metido salen mal. Yo no sé si es la maldición de Juan Ponce de León, que es si corres te mueres y si paras te duele, no sé cuál es, pero no hay nadie que haya salido bien. ¿Quién lo asesoró? ¿Su esposa? ¿Dios se le apareció? ¿Por qué usted decidió no seguir corriendo? Yo, cuando yo comencé esa aventura para ser candidato a la gobernación por el Partido Popular, yo lo hice en el espíritu de crear un proceso exploratorio, que lo que quería decir era que yo iba a irme a la calle, iba a visitar los pueblos, iba a hablar con la base de mi partido, iba a presentar mis ideas, de manera que estuviera toda la ecuación presente para lanzar una candidatura a la gobernación. Y yo me había dado más o menos hasta la época del mes de noviembre del 2019 para finalizar ese proceso. Los números no estaban ahí, yo no encontraba una ruta para encaminar una campaña, para llevarla hasta el final de una manera victoriosa, y decidí hacer lo que se supone que uno haga en estos procesos, reconocer dónde estaba la campaña y darla por terminada, pero no sin antes apoyar a Eduardo Batia, él y yo somos, éramos competidores en este proceso, pero somos amigos de muchos años, desde antes de los dos estar metidos en política, y yo veo en él un reformista, una persona con quien me siento muy a gusto en apoyar y colaborar con él para que lleve esta campaña a final feliz. Yo estoy de acuerdo con usted, Eduardo Batia es un tipo muy serio, muy preparado, muy correcto, me parece, fue un buen presidente del Senado, pero la pregunta que yo le quiero hacer, quiero ser honesta y sinceramente, los partidos dejaron de ser esa estructura hegemónica que nos iban a dar la tranquilidad y la seguridad de que cuando cada hombre o mujer llegara en esa posición iban a trabajar estrictamente por los intereses del partido y no necesariamente para lucro personal, para vanagloria, para tener títulos, honorabilidad, que posiblemente no lo hubieran conseguido de otra manera. Mira, ¿usted cree que el Partido Popular, si le dan la oportunidad de gobernar, vamos a poder ver una transformación para volver una ruta ganadora? Mira, nosotros tenemos un trabajo por delante de poder proyectarle al país de que representamos algo diferente. El Partido Popular es el partido más antiguo en Puerto Rico, el partido más antiguo en la historia de Puerto Rico. Nosotros fuimos creados a base de una filosofía de justicia social y de trabajar para darle las herramientas a la gente para que puedan desarrollar su talento y sus destrezas al máximo. No era un partido que no hiciera otra cosa que no fuera a perseguir la justicia social. Con el pasar del tiempo, nosotros nos convertimos en un partido ideológico de oposición a la estadidad y perdimos un poco el norte de la razón de ser de una estructura política como esa. Y yo creo que el momento más difícil de transformación de Puerto Rico y su industrialización se dio bajo el Partido Popular. Y yo creo que si lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer. Pero si tenemos las herramientas correctas, la gente correcta, la mentalidad adecuada para poner prioridades y poner la gente sobre todo. Puerto Rico desconfía de los gobiernos. Oye, gane el Partido Popular, gane el PNP, gane el que sea. Ya la desconfianza está ahí. Y en esa silla del que se sienta en la fortaleza ya está llena de desconfianza. Y va a tomar tiempo de buen gobierno y gobierno estable para volver a retomar la confianza del pueblo de Puerto Rico. Y yo confío que escogiendo gente seria, que puedan rodearse de personas competentes, vamos a poder darle a Puerto Rico lo que tú y yo queremos, que este país las cosas funcionen bien y que el gobierno funcione bien y vamos a tener problemas y retos, pero aquí no podemos vivir de crisis en crisis como hemos estado viviendo. Roberto, ya el tiempo se nos está acabando. Tú eres un demócrata, tienes excelentes contactos en Washington. ¿Tú estás confiado de que Biden, ganando Biden y ganando el Partido Popular, si ese fuera el caso, que la gente decidirán darle la oportunidad? Puerto Rico con un Biden que ya tiene 70 y pico de años, o sea que él va a tirar sus últimos cartuchos y posiblemente con esa misma emoción quiera hacer una contribución que pase para la eternidad. ¿Tú crees que puede ser eso una combinación ganadora para Puerto Rico? Biden en los Estados Unidos y un gobernador, bueno, en tu caso tú quieres que sea Eduardo Batia. Bueno, yo creo que es la única apertura que hay a ver las cosas diferentes. Nota que en el partido de gobierno, el PNP, en Washington, las puertas se le han cerrado por problemas de confianza, problemas de que allí no creen en la estadidad, allí piensan que nosotros no balanceamos presupuestos, que nos robamos el dinero y allí no hay ambiente para un desarrollo de una política pro-estadidad. Tampoco hay ambiente para una política pro-Puerto Rico con Donald Trump en la presidencia. Y yo creo que si tú combinas la situación que tiene Puerto Rico y pones todo sobre la mesa, cómo desarrollamos la mejor combinación de lo que podamos tener en las manos para echar al país hacia adelante, pues me parece que una combinación de una persona como Eduardo Batia, que tiene muy buenas relaciones en Washington, muy respetado, y con Joe Biden, que conoce bien a Puerto Rico. Héctor, yo conozco a Joe Biden desde el principio de los 90. Él venía mucho a Puerto Rico con su esposa, yo era un muchacho, yo era quien lo buscaba al aeropuerto, lo llevaba y desarrollé una relación con él de muchos años. Y él conoce bien a Puerto Rico y conoce la gente aquí y conoce cuáles son nuestros problemas. Así que yo me siento que una presidencia de Joe Biden sería una buena presidencia para Puerto Rico. Bueno, mi querido amigo, licenciado Roberto Prats, siempre me grato verte, sabes que te tengo mucho aprecio y cariño personal y admiración sobre todo. Y Puerto Rico necesita de hombres y mujeres de verdad decididos. Uno mirando a Puerto Rico a la distancia, a uno le duele, porque esa es una isla espectacular. Inclusive amigos míos que yo envío desde acá de los Estados Unidos, norteamericanos, me dicen, es que Puerto Rico es espectacular. ¿Cómo puede ser que nosotros teniendo ese paraíso no podemos poner las cosas en orden? Y sin embargo, somos los primeros en el mundo de la música, los primeros en el deporte, los primeros en la belleza y no hemos podido lograr eso en términos políticos. Te deseo mucho éxito, que Dios te dé sabiduría y salud para poder seguir adelante. Gracias por tus palabras y yo estoy convencido de que los mejores días de Puerto Rico están por delante. Amigo, licenciado Roberto Prats, del Partido Popular Democrático. Yo voy a una pausa, regreso en breve. Cuando regresemos va a estar Jaime Grevy. Yo no sé por qué él acepta. Está Guillermo González. Torres, perdón. No, yo no sé cómo es que acepta. A ver, ¿no quieren entrevistarse conmigo? Pero van con Grevy. Que Dios lo ayude. Que Dios lo ayude. 24-7 por teléfono, aplicación móvil e internet. Yo quiero pointar tu seguro obligatorio. Juntos, venceremos. Nuestro espíritu nos mantiene unidos y nos recuerda que somos uno. Estamos contigo y te apoyamos con el programa de beneficios Responde, diseñado exclusivamente para ayudarte. Visítanos y conoce más detalles. Juntos, adelante. 7 chavitos Libra. Ahorra con los mejores precios en Mister Special. Mister Special. Solo faltan 30 días para las primarias 2020. Y Mega TV te trae la cobertura más grande de la historia, informándote de todo lo que sucede. Uniendo fuerzas con Zeta 93, Play 96.5, la nueva 94, Mega TV Puerto Rico y estrenando el canal 21 de Orlando. Para los boricuas que residen en la diáspora, que pueden definir unas elecciones. La mega cobertura más potente de la historia, solo por Mega TV. Nadie nos detiene. Si te sientes agobiado por las deudas o por una situación económica inesperada, la quiebra, una alternativa legal y efectiva puede ser la solución. Llame a la licenciada Adela Torruella para su orientación. Tu reorganización financiera está a tu alcance. ¡Suscríbete al canal! ¡Hipódromo Camarero, apuesta a los tuyos! Durante los pasados 20 años, Robot de Puerto Rico siempre me ha ayudado a mantener mi hogar y mi teatro limpio y aseado. Para una mejor higiene, pide una consulta gratis al 787-855-3530. Robot de Puerto Rico, 20 años contigo. El Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o búsquenos en Facebook bajo Professional Hospital Guaynabo. Megatv, Cima 103.7 y En Televisión unieron fuerzas con la histórica cobertura del proceso electoral 2020. Los hermanos dominicanos estuvieron informados en directo desde la República Dominicana y en Puerto Rico con los corresponsales Alexandra Pérez y Raúl Jiménez. Porque Megatv calienta motores para las primarias del domingo 9 de agosto en Puerto Rico. Una mega cobertura que te mantendrá el día en todo momento por Megatv. ¡Tor Marcado! ¡Que comience la fiesta! ¡Mesa que más aplauda! Amigos, no únicamente yo hago el programa, sino también que disfruto el programa y ver a compañeros míos que hacen trabajos excelentes. Yo me divierto mucho. Todavía no entiendo cómo es que las personas libres y voluntariamente se someten a las entrevistas de esta gran figura que tenemos el privilegio de tenernos con nosotros en nuestro programa de Meganoche. Pa' Puerto Rico, ya tú lo conoces. Él es Jaime Gravy. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa. Les saluda Jaime Gravy. Hoy es jueves 9 de julio del año 2020. Un saludo para ti, Héctor, que estás ahí. Y también para Fon, que hace tiempo no te veía, mi amor. ¿Cómo estás? Oye, Jaime, quiero hacer que cometí un error de decir el nombre incorrecto, Guillermo Torres, que me puso nervioso pensar cómo alguien que no ha sido ordenado por el tribunal va libre y voluntariamente a una entrevista contigo, pero de todas formas el tipo ha demostrado que tiene los pantalones en su sitio. Tiene cuero duro. De hecho, quiero darle una buena noticia a Fonky y también a ti, Héctor, que te aplica. Acabo de leer una noticia que los centros comerciales van a reabrir para las personas de la tercera edad. Muy bien. Las patatas calientes hagan ejercicio de nuevo. Así que, para que pasen por allá. Ya tú quisieras llegar a la edad nuestra con la vitalidad que nosotros tenemos, Jaime. Bueno, la vitalidad que ustedes se creen que tienen. Oye, oye, papá. Oye, oye. Ya, así es fácil hablar allá por video y que vengan aquí de frente y lo digan. Aventa, aventa. Sigue la que está verde, dale. Ya. Bueno, gracias por nada a todos. Y le he pedido a producción que en esta ocasión me trajeran al hombre más sexy y más bello de Puerto Rico. Que me trajeran un princeso. Me complacieron. Bienvenido Guillermo Torres. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Guillermo? Todo bien. Ese es el saludo virtual. Gracias por nada. ¿Qué te metiste? Dos por encima del bigote que estás tan activado. Siempre. La verdad es que llegué aquí, me di cuenta de que ya Marcano, Marc, perdóname, Marc, está listo para el home. Sí, pero te dijo a Guillermo González. González. Pero igual, contento de estar aquí. Estamos contentos de estar con la figura tan increíble. Bueno, Sodoarte Guillermo, bueno verte. Saludos, Héctor. Un abrazo. Qué bueno que le dejaste el set a Bailey, a Gramey. Todo bien, todo bien. Heredó el set. Ya. Guillermo, gracias por nada. Te miro, te miro y no lo creo. No crees que. Porque te miro tan cerca y confirmo, puedo confirmar lo que piensan casi todas las mujeres sobre ti. ¿Qué piensan las mujeres de mí? ¿Qué eres feo de avicio? ¡Eso lo soy! Ya. Y tú eres un hombre bello. Claro, 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 claro que sí. ¿Cómo estás? ¿De qué tribu india has venido aquí? ¿Te has escapado? Bueno, la verdad, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí en Puerto Rico. Saludos a todo el mundo. Ya. Me imagino que ya sabes que estoy haciendo un live todas las noches. Sí, pero deja los anuncios para el final. Mi familia está a coger la pauta al principio. Espérate, aguanta. Para que no me corte. Y la realidad es que estoy bien contento de estar acá en Puerto Rico. Sí, ya. Aquí en vivo, en Mega TV. Ya. Como debe ser. Ya, bájale dos que estás muy... Por favor, métale hidroxicloroquina. Dale, dale, dale. Ya. Guillermo, qué bien te ves. Tú te ves bello también. Un día te veo en las redes, estás en Chicago, estás en Miami, estás en Puerto Rico. ¿Qué tiempo llevas acá? Bueno, ya llevo casi un mes y pienso que voy a estar un mes más. Ya. Sí, sigue esto de la pandemia, pero sí, normalmente estoy viajando porque estoy haciendo distintas producciones. Muy bien. Y entonces sigues con el pelo largo. ¿Por qué, demonios? Papi, papi, ¿por qué no encuentro quién me lo corte? Yo te lo corto. Yo te lo corto. Eso habrá que verlo. Ya, otras... Bueno, no voy a seguir abundando. No, no, ya te veo que estás como ahí, como cortado. Hablando del pelo, ¿practicas algún tratamiento para el cabello? ¿Cómo te lo cuidas? Claro que sí, me peino por la mañana, me pongo el moño y ese es el tratamiento. ¿En serio? En serio. Desde que te conozco, estás con el pelo largo. Es correcto. Desde que estabas en el grupo Chaos. Eso es correcto. De hecho, he estado viendo tus redes sociales. ¡No! Y tienes una obsesión, Guillermo. Por favor, no. Guillermo, tienes una obsesión y es con mostrar tus tetillas. ¿Oh, sí? Sí. ¿Te...? Sí, 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 me encantan tus tetillas. Estás obsesionado. Tanto me encantan que he seleccionado tres fotos. Vamos a verla, señor director. La primera imagen, miren para allá. ¡Wow! Guillermo se asegura que en cada selfie con 20,000 filtros, sí, se le vea mínimo una peluda. Para colmo, peluda. Vamos a la siguiente imagen de Guillermo. Ahí está, ¿ven? Ahí está mostrando claramente sus obacos pelusas y peludas también. Y los filtros, te estás abusando mucho de los filtros. ¿Por qué, Guillermo? Tenemos otra imagen tuya. Ahí está. Hemos acercado la imagen para que vean cómo Guillermo no se cuida. Guillermo, eso no se hace. No debes tomarte unas fotos así. Debes depilar. Un seco. Pero debes depilar. Para mí, pero eso lo resolvemos ahora. Enséñame la tuya. Claro, te la puedo mostrar. No tengo ningún problema. Tenía preparado, tenía preparado. Cuidado con el distanciamiento. Claro que sí. Cuidado con el distanciamiento. Claro que sí. Se puede ver por aquí. Ahí está. Se puede acercar la cámara. Pero tú eres primo mío. No tengo ni un pelo. Ni un pelito. Mira para allá. Ahora tienes que enseñar la izquierda. Ya. Te afeitaste una y dejaste la otra afuera. Guillermo, pero todavía la tienes peluda en el día de hoy. Sí, lo que pasa es que en el día de hoy no puedo enseñarla. Déjame verla. Déjame ver un momentito. No, no, papi. Ya tú la viste en cámara. No, pero quiero ver la tuya. Porque quiero resolverlo en este momento aquí. ¿Que me vas a a afeitar? Sí. Por favor, ponte la mascarilla que estoy hipocondriaco. Ponte la mascarilla. Saca la cámara, saca la cámara para allá. Saca la cámara. No, no. No, Guillermo. Estamos en vivo. ¿Qué te pasa? Bueno, vamos. Y esto es un horario familiar. Sí. Como estoy acostumbrado a las 11 de la noche, ¿verdad? Ah, perdóname, perdóname. Guillermo, tranquilo. Seguro que se metió algo antes de venir para acá. Papi, estás muy cerca. Déjame ver la tetilla. Estás muy cerca, estás muy cerca. No tengas miedo. Adéjate. El hombre tiene miedo. Tiene miedo. Ya. ¿Cómo que no va a tener miedo? Imagínate. ¿Quién sabe lo que tú tienes entre las manos? Ya. Guillermo también me... Déjame quitarme la mascarilla que soy poco... Soy hipocondriaco. Guillermo, también me he fijado que no te cuidas tampoco los pies cuando tomas las fotos. Tenemos una imagen cuando te tomaste una foto. Tenemos la foto. Miren por ahí. De pronto usted no ve nada, pero si acercamos la imagen, vamos a ver que Guillermo Torres... Miren esos pies en la próxima... Por favor, Guillermo, una pedicura. Miren esas uñas mal cortadas, llenas de pelo. Guillermo, tienes que antes de tomarte un selfie asegurarte que tus uñas estén muy cuidadas, que tengan su brillo, que no tenga pelo y que por favor te cortes esas uñas. Parecen garras, pareces una gárgola. Pareces una gárgola, Guillermo. Tienes que cuidarte. ¿Está bien? Papi, lo próximo que viene es mi familia virtual por aquí por Megatv y vamos a conseguir un intercambio, vamos a coger un intercambio para que me hagan los pies. Está como tipo el bambino, Guillermo Marketing, me dicen ahora. Y by the way, estaba en 205 libras, pero ahora estoy en 187, para que mames. Mira para allá. Y luego dicen que el malo soy yo. Por favor, por favor. Vamos a ver qué van a decir los haters. Papi, si te están preocupando mis pies, oye, tienes un problema. Guillermo, tú me gustas completo. Dale, dale. Desde los pies hasta las tenis. Guillermo, ¿estás bien económicamente? Sí, gracias. ¿Y por qué no te has operado la nariz todavía? No, porque tengo que decirte, papi, que esta nariz tiene historia. No ha habido quejas. Seis hijas, tres divorcios. Yo quiero saber por qué no hay quejas. Sí he sido llamado del Departamento de Justicia. Yo quiero saber por qué no hay quejas. Demuestra. No, eso no, eso. Eso a ti no. Ya. Obvídate esa vaina. Guillermo, tengo más imágenes tuyas. ¿Más? Vamos a ver más fotos de Guillermo. Oh, my God. Vamos a verlas poco a poco. Es la única foto en que te ves lindo, Guillermo. Guau, es una muy linda foto de cuando yo era niño. Obviamente está en blanco y negro. Mira para allá. Oh, my God. Cualquier parecido con Turey Altai no es pura coincidencia. Ya. Mira, con Nachalí. Nachalí. Guau. Grupo Caos. Grupo Caos. Con Chalí Mazó. ¿Por qué todavía la gente piensa en ti, piensa en Caos? Anda. Bueno, miren tu autoestima. Tienes una autoestima muy alta. Eso, guau, guau. Miren, que se cree que está bien bueno. Gracias, gracias por las fotos. Guau, anda, va. Mira para allá. Una pauta. Lion King. Mira para allá. Esa es la verdad, esa es mi verdad. Ahí estabas en la tribu. Ahí estaba en la tribu, es verdad. Oye, Guillermo, hay una imagen muy importante con una dama. Venga. Bueno, hay con dos damas. Vamos a ver la primera dama. Cuidado, cuidado. Que está contigo. ¿La recuerdas? Seguro, por supuesto. La cantante puertorriqueña, Meriana Acevedo, tu exesposa. Seguro que sí. Y madre de tu hija. Una mujer espectacular, si no la mejor cantante, una de las mejores cantantes que tiene Puerto Rico. Ya, viste que ha dado una transformación, ha bajado mucho de peso. Sí. Se ve más bella que antes. Se volvió a casar, tiene un hijo nuevo que se llama Lucas. ¿Te comunicas con ella? Sí, claro. Tenemos una relación espectacular. Ya. Con ella y con mis otras exesposas también. Pero te quiero preguntar si la siguiente dama es tu pareja o no. Tenemos la foto por ahí. La cantante Neymar Lavoie. Neymar Lavoie, cantante, es una excelente mujer. Te he visto mucho en redes con ella. Claro. Están como Charlie Masoy y Marisa Vallejés, que son amigos, pero no son parejas, son amigos. Habla claro. Bueno, pero lo acabas de decir perfectamente bien. Ya. Eso no come pan. Ya. Ya, y tú estás haciendo live con ella y eso. Eso es correcto. Todos los días de lunes a viernes estamos, mi familia virtual, el primero de las 11 de la noche. Eso es en Facebook. Y próximamente aquí en Mega TV. ¿En Facebook? En Facebook. ¿Cómo que en Mega TV? No seas disparatero. Estás inventando eso aquí de la manga. Claro. Dios, esto aguanta. Y de bueno, un saludo a todos los técnicos que están laborando y a la gente que está en el control también. Un aplauso para ustedes. Vamos. Ya. Guillermo, antes de despedirnos. Así está la cosa ahora. Así está la cosa ahora. Un aplauso. Antes de despedirnos. Y hablamos ahí. Por lo menos una palabra de mi segmento que se llama. Va a Puerto Rico. Deletreando con Jaime. Deletreando con Jaime Grevy. La primera palabra, en serio. Deletrea haya. Cuando estás buscando algo pero no lo encuentras, no lo hallas. Deletrea haya. H-A-Y-A. No, es con doble L. Se ha guayado. Se ha guayado, Guillermo. Estoy guayado con doble L. Deletrea esquizofrénico. Esa no la voy a poder decir. Es esquizofrénico. Ya. E-Z. No, E-S. Se ha guayado. Se ha guayado con doble L. Ya estamos listos. Pero fíjate, fíjate, fíjate. Yo quisiera que la mascarilla. Soy hipocondriaco. Ya. Pero a mí me gustaría que tú me dejaras hacer entonces yo otra fantasía que yo tengo. A ver si a ti te gusta. ¿Cuál? Yo quisiera tener tú peinado. Ya. Suéltate el cabello. Suéltate el cabello. Pero está, pero está. Siéntate ahí, muchachos. Les acaba el tiempo. Dame, déjame ver. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver si me hago esto aquí. Ya, muy bien. Mira qué bello, Guillermo. Parate, que no voy a parate. Qué bello, Guillermo. Pasamos, pasamos con esto. El show de Jaime Gregg. Qué barbaridad. Qué buen deportista, mi querido amigo Guillermo. Bueno, voy a una pausa. Regresamos en breve. Con más en Meganoche. Vamos. Que comience la fiesta. Mesa, mesa, mesa. Son ya llama Juliana. Juliana llama Melina. Melina llama Denise. Y hasta se entera la vecina. Cuando el reloj marca la... Por Megatv se verá todo. La noche nuestra. La noche nuestra. La noche nuestra. A través de Megatv. La noche nuestra. Si estás buscando un seguro que te responda. Si estás buscando un seguro que te responda. Yo quiero pointar un seguro obligatorio. Yo quiero pointar un seguro obligatorio. Chacho 18, centro de servicio en toda la isla. Disponible 24-7 por teléfono, aplicación móvil e internet. Yo quiero pointar un seguro obligatorio. Juntos venceremos. Nuestro espíritu nos mantiene unidos y nos recuerda que somos uno. Estamos contigo y te apoyamos con el programa de beneficios Responde. Diseñado exclusivamente para ayudarte. Visítanos y conoce más detalles. Juntos adelante. Ya Puerto Rico cuenta con el nuevo y completamente rediseñado Vigra XL Max Platinum Edition. La Viagra 100% natural. Más fuerte, más potente. Con 800 miligramos de pura potencia. Un booster adicional de testosterona. Y no necesita receta médica. Es 100% natural. No da taquicardia ni dolor de cabeza. Hipertensos diabéticos pueden utilizarla. Vigra XL Max te hace durar entre 13 a 15 minutos por cada episodio sexual. Incluso puedes finalizar un episodio y comenzar otro nuevamente. Y en este momento tenemos grandes premios para las primeras 25 llamadas. Que marquen ahora al 520-7515-787-520-7515. Recibes un 50% de descuento y te regalo Vigra XL Max y dos meses regulares. Llama y gana. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, calentando motores ya para el week-end. Y hoy nos visita el doctor que nos pone a bailar en la noche, el doctor José Salgado. Y te ajusta la espalda. También. Porque te la va a poner en orden. También disfrutamos de un costel por el máster en bartending, James Vinier de bar clandestino. Y en el estudio hay fiesta porque llega el chef Rosa. ¡Cuidado los bomberos! Lili García y más en el mejor entretenimiento de tus noches. La Movida, esta noche a las 10 por Mega TV, un canal de SBS. Durante los pasados 20 años, Robot de Puerto Rico siempre me ha ayudado a mantener mi hogar y mi teatro limpio y aseado. Para una mejor higiene, pide una consulta gratis al 787-855-3530. Robot de Puerto Rico, 20 años contigo. Mami, Soñé, ¿qué tú haces por acá? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, bueno. En House of Cards, mira, vine a jaltarme. ¿Qué unidad me vas a mostrar? Bueno, pues te voy a mostrar la Hyundai Palisade 2020. ¡Vamos allá! ¡Vamos, vete! Y así como me montaron a mí, puedes salir montado tú, así que llama a House of Cards 787-331-0202 para que te jaltes. Porque aquí están montados y no lo saben. El Mega Desfile San Juan Moda, jueves 2, 9 y 16 de julio por Mega TV. ¡Héctor Marcano! ¡Que comienzan las fiestas! ¡Mesa! El programa ha seguido rapidísimo, espero que ustedes lo estén disfrutando. Paso contigo, Dimari, para que me digas cuál ha sido el resultado de la encuesta. ¡Claro que sí! ¿Quién debería ir para Washington? Sí, Aníbal Acevedo Vilar, Jennifer González. Y así es que va la encuesta. Hasta ahora 10% Aníbal, 90% Jennifer González. Pero ustedes sigan votando que esto sigue corriendo 24 horas. Así es que esto puede cambiar. Y además les quería decir, chicos, que los Rabanes están de vuelta en el primer concierto en el Coliseo de Puerto Rico. Y mira, con distanciamiento social. Así es que se pare la fecha del 1 de agosto para que se dé cita en el Coliseo y celebre en grande los 25 años de esta banda. Y les recuerdo, este es el primer evento que se celebra en el Coliseo tras la pandemia. Así es que compre sus boletos a tiempo porque si no, mire, se queda afuera. Excelente. Bueno, muy lindo tu perrito. Muy lindo. ¿Cómo se llama? Se llama Taquito. Tengo a Goliat, pero ahora es un proceso porque traigo este perro nuevo, es más joven. Y entonces, pues, el Coliato está en otro lado, este perro está en otro. Estamos todos, estamos bregando con esto. La situación da, compañeros. Distanciamiento entre ellos. Que lo disfruten mucho. Nosotros les invitamos a que ustedes pasen una noche. ¡Meguera! ¡Vamos! ¡Meguera! 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 ¡Gracias!